Arecola 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 Wasey koha isaoykobe Na verdantena ta'ena Eta isaoykoa Orejone la orejkoa Serejepe isaoyee Música Dejendo a pollo en un cuñáis y copo nacente Upe y sarupinto y menes, ceregio y coba y pa Estaba a disfrutar los placeres de la vida Dejalo pintene ira, de suerte voy a quejar Música 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 Fui lo rubi sanayese Se volvea pa' mi pizona Pajendo pesao' mi persona Seres que oye ere Que yo lo hico aguire Oñe ere se mi diawe Teres agua y cuña polandie A ver a que divertí Na se aguanta beira se saldo Si me tala se peseaba O ti una joa ataba Cada rato o yerure Los cuña hui tenigose La humiba la nene gaiba Mi descarga o yerure jaisa No vi lloro o te ame Na se aguanta beira se saldo Semga yu mensaje comprado De traditan de achateano Efectivo que tareco Jefe y gusto peiza y co Se bolsillo y el penerima Aseguino peiza y bahita Puña causa peiza y co No desea el fuego y veros Y juja lo ponderaba Ayer pa' ir por la cristiana Membran de rejeja ee Epoca ya venna y poliborinte Neice y te yucuba Ase se tabueta Gijay te vise En depoje y aime Añenamu eite borinte Con Dereje Dereje añandu a naja y capricho Ni sin perece Amor verdadero Cose corazón Ese yo pude hacer Añenamu eite borinte Con Dereje Añenamu eite borinte Añenamu eite borinte Con Dereje Añenamu eite borinte Añenamu eite borinte Y pendeven de la sabah Oye pisa pa' ma' Oye va entero Hinaldeje hui Dei core vivi Puisti a ti Apeñane de ti Veima Añenamu eite borinte 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 A poco es gente en ore, yucu, trabajo, empresa, tu y sape Frejo, sape, andrina, yopala, y windere, jose, ve Tenata ya se y linda criticaba y nace la pisare Pero amalizante, natejo, y nupin, tenemo, jefe, ge Ema, apomina, anivele, y cola de piratero Peisare y cobero, ajesa, y este mandel es donde da Anielle, pisaja, emija, huelen de desierto guante Que con el vierante haya poco verso a la gantulla Me gustaban terrores, ya poco amas Y ya le puesta más libre ese güey Se respeta el masaje, ya bovinte, cuña, letradita, salgela, bovinte Te ponan de suca, pega, indiscutible, enra, pegui, peguante, tu y sa, nembrai O peisare un pintero, pero una, y con lice, un truano, y poca, y boi Música Música Se nace costumbre Música 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 No arruinado, causareñe, muepo, timane, domina, y tenere, mi dejo Música Hoy me ne bailan, donde le acudí, ay, se aguas, sargentas, de soltero Ya me afiré, ingona, ya remedia, y tenere, domina, y tenere, mi dejo Música Felicidades, mante, sesuela, ae, tan de bello, ay, yo, a Arojo, riwine, santo, ara, se puraje, pero saludan Ay, coa, cointero, respeta, aro, hay, coa, se suiseite Ay, coa, de baño, el voto, y pe, felicidades, de rejaje Esta hojila desubicado y suegra mire hoy coba oñe Seca tu siempre apoderaba la ña de suegra tu insamba Teizarupico, naraigotico, añebo, chamabo, hipona Ayeronde de felicidades, aibiga y tequenaco este día Felicidades mantes y suegra, cien años más ni a de cumplir A cada año pese a todo y ven, ya no te falla hoy a pa' mí Tu país se ve ayer ureba y bendición pe' tan de ajo y Pera, pera, todo llego a iguete a todo el tiempo tan de feliz Y pondera pu' ibanigo de año minte Ay, por ibo, intendeiza, vuelvo tú A la andera y jugacero, hay jujaisa Dere, yo, juicene, otro, cariaca Polpico y menela se envidiaba Querés allá verón de ayuri a correr Dere, yo, juicene, otro, cariaca Vuelve a tejar y me irá una ser Añe enamor a windere que año minte Añe enamor a ti, amor, pasajero Dere, yo, juicene, otro, hace tu pa' feliz Oye, oye, eva, na, se importa, baby, ma Quente, ñaña, se va, toñe, ere, i Que la hoyo y cuba, oño, comprende, ma La ñanteiza, guana, y poli, boi Eres copa y te huila, se ha deseado No lo canneis, en el Araká, ebe Dere, yo, juicene, otra, cena, y pota, beima Y andro, yo, juana, ma, ya, ma, no, bebe Yemo, kunu, unemo, coi, bella, y core Y gusto, pa' y te viña, en el mora, y co Te colase, ya, la seco, nema, gente De tu pa' sen, y te cose, ajajú Adiós, bella, ingrata, mujer mal pagadora Maldigo, aquella hora, ya, yo, topa, lo guare Ma, e, huiracae, dañeme, ey, en cuenta Dembora, y comer, y se va, na, se, huiracae Mujer, si yo pudiera borrarte de mi mente Que era, adiós, que la muerte O, u, sedera, ja A, u, pe, botó, huepa A, mi largo sufrimiento Porque a pesar del tiempo Yo no te puedo olvidar Adiós, bella, ingrata, farsante y traicionera Rubén, a tu manera Que llevo la cereje Peixaru, peico, ve, sumido en la tristeza Pecato y vinerera Se corazón, voy a morquer Adiós, bella, ingrata Amor, imperdonable Tú eres la culpable De mi martirio vivir A usted va a escribir El final de esta historia La cruz en tu memoria Se llega a cuape a morir Adiós, bella, ingrata Vulgar, aventurera Buñán, de esaico, beba Baito, pa, bailar De culpa, antere, pagare Y coramos, se coja, isa Tase, me, cumita Y sabrán, de año, ah Adiós, bella, ingrata Placentera, insaciable Tú eres la culpable De mi martirio vivir A usted va a escribir El final de esta historia La cruz en tu memoria Se llega a cuape a morir Dije, gana, yo ya hay O paru, te aponeraba Enteroma y ponaba Se va a lepe, ya yujú Cordialidad, hay hoy, hu Gente buena hospitalaria Hay supe, cuera, maymaba Apuraje y togelnú Huida, ya hay hoy, ya hay hoy, hu Huida, ya de ella en el doño Pura, ya que huere Que, ya la hu Queda, ya yujú He supe, ya yujú Y se activa el cualmo Panambié, se oye de paba La billeta se ha imponaba La saludación se me invita igual a Tepa y Coveba La saludación se me invita igual a Tepa y Coveba La saludación se me invita igual a Tepa y Coveba La saludación se me invita igual a Tepa y Coveba La saludación se me invita igual a Tepa y Coveba La saludación se me invita igual a Tepa La saludación se me invita igual a Tepa y Coveba La saludación se me invita igual a Tepa y Coveba Música 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 Música